Recientemente Galilea Montijo recurrió a su cuenta oficial de Facebook para compartir mensajes enigmáticos que, según usuarios de algunos medios de comunicación, podrían indicar el fin de su relación con el modelo. Es por ello que muchos reporteros fueron en busca de la conductora de hoy para preguntarle si es verdad que ya anda sin galán. ¡Gali! ¡Cuéntanos qué onda con tu novio! ¡No nos empujes! ¡No nos empujes! ¿Por qué no nos empujes? Pero al ser cuestionada sobre su vida sentimental, la Gali salió huyendo del lugar. Pero lo que más llamó la atención es que su cargabolsas allí iba con ella. Sí, aquel sujeto llamado Bernardo Javier Moreno, a quien una maquillista de la televisora de San Ángel denunció por acoso y violencia laboral. Incluso a este misógino le preguntaron si es que también acosó a Jorge Loza, pero también se hizo como si la Virgen le hablara. ¡Tu novio! ¡Gali! ¡Es verdad! ¡Tú también! ¿Por qué estuviste a tocar con nosotros esto? ¡No! 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 Si hemos defendido a Galilea en otras ocasiones, ahora nuestra queja es contra ella, ya que las empleadas de la marca del evento al que ella asistió agredieron a los reporteros, en especial a la nuestra, por lo que estas disqueorganizadoras de la marca Ninja Cream, la India, hicieron de las suyas y hasta burlonas salieron. ¿Tú nadie las empuja? Nadie te está tocando. ¡Claro que sí! ¡Las tenemos grabadas! ¡Las tenemos grabadas! ¡Las tenemos grabadas! ¡No nos puedes tocar! ¡No! ¡Pero sabes que no nos puedes tocar! ¡Porque yo no te toqué a ti! ¡No porque sean mujeres sientan que no se les puede tocar! ¿Entendieron? ¡Te podemos demandar, eh! ¡Te podemos demandar! ¡Pero que no se va de lo que antes! ¡Lo que están burlando! ¡Primero arreglate lo que antes! ¡Sí, lo que antes horribles! Y aunque Montijo siempre ha alzado la voz por las mujeres y apoya al sexo femenino, esta vez se hizo de la vista gorda y ni se inmutó ante los maltratos hacia nuestra reportera. ¿Qué pasó, mi Gali? ¿No que siempre buscas defender a las mujeres?